Creo que lo que estamos empezando a vivir y a sufrir los pueblos tiene que ser nombrado, pero no tiene un nombre conocido. Estamos transitando de un mundo a otro mundo. Y estamos, y de esto se ha hablado ya, y no me voy a meter en ello, ingresando en un mundo caótico, lo que se habla de caos sistémico. Pero sí quería decir que una de las consecuencias de estos cambios es que los de arriba y los de abajo ya no estamos en un mundo. Cuando se hundió el barco, este gigante, el Titanic, era un barco en el que estaban todos, ricos, medios y pobres, y el hundimiento en algún momento afectaba a todos. Me parece, y puedo estar equivocado, de que los ricos están construyendo su propia barca, queriendo sacarnos o impidiendo que los demás vivamos en ella. Y creo que esa es una de las características fundamentales de los que estamos enfrentando. Creo que no alcanza con decir que viene un huracán, un tsunami, una enorme tormenta, porque creo que es algo mucho más complejo. Es posible que la imagen de la hidra de mil cabezas que nos ataca desde diferentes lugares, pero en el mismo momento, con modos igualmente asesinos, sea una imagen adecuada. Yo creo que estamos viviendo, y no es nuevo, creo que el análisis de la Cuarta Guerra Mundial es muy acertado, estamos viviendo una guerra de exterminio contra los de abajo. Segundo punto, cómo la hidra se recompone. Cómo luchamos contra la hidra, le cortamos una cabeza, un tentáculo, y ella se recompone. Bueno, esto tiene que ver con la escuelita, con un debate que tuvimos algunos compas. Alumnos, a mí me tocó Caracol Morelia, municipio 23 de noviembre, ejido 8 de marzo. Con otros compas que están aquí. Y cuando llego, un compa alumno de la escuelita me dice, ah, tú eres uruguayo. Y me dice, estarás orgulloso del presidente que tienes. Y uno dice, vengo huyendo. Y me lo encuentro acá, Mujica. Entonces le digo, yo no tengo presidente. Y luego, la siguiente, ¿no? Es, bueno, pero entre Peña Nieto y Mujica, es mejor Mujica. Y ahí ya, ten cabrones. Y voy a decir algo muy feo y muy fuerte. Entre Mujica y Peña Nieto, no hay diferencia. La idea era no cosechar aplausos, sino simbidos. Entonces me equivoqué. Pero bien. ¿Por qué digo esto que luego matizaré un poquito? Primero, porque pensaba que me iban a criticar. Y es un exabrupto, es algo duro. Pero segundo, porque quiero que sea una ventana para reflexionar de nuestras experiencias. Yo vivo en el cono sur, donde la mayoría de los gobiernos son progresistas. Entonces, es cierto que el envase Peña Nieto y el envase Mujica son distintos. El envase Mujica es más simpático, ¿verdad? Es más agradable. Pero el contenido es el mismo. Y no solo me interesa Mujica, sino las dilmas, o sea, los Mujicas, los cebos, las cristinas, los Correa, etcétera, los Maduro, el progresismo. Y de eso voy a hablar ahora. Creo que, efectivamente, como dije, la imagen que propone el ZLN de la HIDRA es interesante para comprender cómo funciona el capitalismo. En particular, me parece que hay algunos aspectos que nos hacen pensar sobre la HIDRA. Primero, no se lo derrota con un solo golpe, por más acertado que sea, porque se reproduce precisamente en los lugares donde lo cortamos. Pegas un corte y ahí nace, renace el capitalismo. Segundo, no se lo derrota en un tiempo breve porque se regenera. su destrucción requiere tiempo, constancia, organización y no se lo derrota golpeando en un solo lugar, o sea, con una sola forma de lucha, decapitando una sola cabeza porque tiene esa doble capacidad. Son muchas cabezas y además se regenera. Pero quizá un rasgo fundamental es que la HIDRA es un espejo en el que podemos mirarnos nosotros y nosotras. Quiero decir que para combatir la HIDRA lo fundamental es combatir también una parte de nosotros mismos. No podemos vencer la HIDRA sin cambiar, sin cambiarnos, sin movernos del lugar que tenemos, sin transformarnos a nosotros mismos en la pelea. Creo que América Latina y Sudamérica, en concreto Sudamérica, es un buen escenario para comprender cómo la HIDRA capitalista se recompone. Cómo podemos cortarle una cabeza, un tentáculo, varios, pero renace y hasta se crece. Se fortalece incluso. Las cabezas que le nacen son más robustas o sea, más capitalismo. En las últimas décadas hubo tres momentos desde la lucha popular en América Latina y los voy a describir muy rápido. Primer acto. Hemos vivido varios ciclos de luchas importantes desde comienzos de los años 90 que han conseguido derribar gobiernos. Por lo menos 12 gobiernos cayeron por la acción popular en la calle. 12 gobiernos. En Venezuela, Ecuador, Perú, Paraguay, Bolivia, Argentina y Brasil. O sea, son luchas tan potentes que han conseguido hacer caer gobiernos con la gente en la calle y algunos presidentes huyendo en aviones. Otros renunciando ante el parlamento, siendo destituidos. Y en varios países cayeron varios presidentes en periodos muy breves. Fue una lucha contra el neoliberalismo en la fase de privatizaciones. En esa lucha confluyeron dos abajos. El abajo que tienen, porque no todos los abajos son iguales. El abajo con empleo fijo, ¿verdad? Con derechos civiles, sociales, las clases medias, trabajadores asalariados con empleo asegurado y los excluidos, los más abajos. Por un tiempo breve confluyeron. Segundo acto. Después de las caídas de los gobiernos neoliberales privatizadores, sea por la acción directa o por una combinación de movilizaciones y elecciones, ascendieron al gobierno nuevos gobernantes. Algunos de ellos provenían de organizaciones populares. No muchos habían estado en las calles, pero conocían las calles. Los modos como la gente protesta, se organiza y lucha. Y los nuevos equipos de gobiernos no venían de la vieja clase política, anquilosada, tan antigua, tan gaviota, sino de los movimientos de lucha. Y creo que este es un punto clave para entender lo que pasó. O sea, cómo la hidra capitalista se reconstruyó aunque se le cortaran las calles alguna de sus cabezas y sus tentáculos. La nueva clase política dirigente venía de los movimientos que resistieron al neoliberalismo o de la periferia de esos movimientos. O sea, nos conocían desde adentro. Y eso es, como dicen, jodido. Tercer acto. Los nuevos gobiernos se colocan una máscara antineoliberal, antineoliberal por los derechos humanos, contra la pobreza, por un mundo multipolar, muchas cosas. Pero continúan el mismo modelo con nuevas formas, monocultivos, millones de hectáreas regadas con glifosato, que ahora sabemos que desde hace 34 años se sabe que es cancerígeno. Glifosato y monocultivos, minería a cielo abierto, especulación inmobiliaria urbana que es parte del mismo modelo. O sea, eso que para simplificar llamamos extractivismo. El neoliberalismo sigue siendo neoliberalismo, solo que ya no es privatizador. En algunos lugares porque no quedó nada por privatizar. En otros porque la gente se puso de pie e impidió que haya más privatizaciones. El modelo es el mismo, pero tiene otro discurso. ¿Qué discurso? El nuestro. Tomaron nuestro discurso de las calles y lo hicieron discurso oficial con pequeños cambios. Y eso es un elemento importante que hay que tener en cuenta, creo yo. Decir que con los gobiernos progresistas no cambió nada parece exagerado y es exagerado. Parece algo como no querer ver los aspectos positivos. pero lo que no se suele decir es que con los gobiernos progresistas una cosa fundamental que cambió es que se profundizó el capitalismo. Y en todos los países la venta de carros subió dos, tres veces más. La venta de casas nuevas, el consumo. ¿Verdad? Y en esta profundización del capitalismo es donde está la regeneración de las cabezas de la hidra que les habíamos portado. Para atender un panorama completo creo que es necesario comprender cómo el progresismo en el gobierno ha destruido movimientos sociales y comunidades con políticas sociales y con represión. Luego lo detallaré brevemente. Que no es una anomalía la represión que se vive en algunos gobiernos progresistas no es una anomalía sino es parte del modelo. Entonces voy a abordar tres aspectos para entrar un poco más en detalle de cómo ha hecho esto el sistema los gobiernos progresistas. Primera parte apropiación del discurso más instalación de la confusión. O sea la hidra se viste con ropajes de izquierda y de abajo. Canta nuestros signos levanta el puño pone nuestras banderas dice mandar obedeciendo y esto no es broma Evo Morales cuando sube a la presidencia en 2006 dice yo voy a mandar obedeciendo luego echa un gasolinazo un aumento del 83% de los precios de la gasolina y la gente sale masivamente a la calle. Él no estaba en Bolivia había dejado a un peón acasillado que tiene de vicepresidente para que lo dijera. Entonces se fue y cuando volvió el 31 de diciembre de 2010 pueden buscarlo en internet dijo echo abajo el gasolinazo ese aumento brutal porque yo mando obedeciendo. Y luego reprimió una marcha en defensa de un territorio indígena y parque nacional etcétera pero dice mandar obedeciendo y esta instalación de un discurso confuso es una de las características fundamentales de los gobiernos progresistas. Dice Evo Morales manda obedeciendo pero a la vez organiza golpes de Estado contra organizaciones populares muy importantes que se oponen a su política y aquí hay compañeros y compañeras bolivianas que no me van a dejar mentir organiza golpes de Estado varios contra organizaciones de el mundo indígena y campesino entonces bueno ¿por qué creo yo que se apropia estos gobiernos progresistas de nuestros discursos? en parte lo hacen porque son conscientes de que necesitan legitimidad más legitimidad necesitan la aprobación de los de abajo porque llegaron arriba gracias a los abajos y sabe que si en algún momento los abajos los dejan solos ellos sencillamente entran en un proceso de enorme debilidad pero además usan nuestros discursos nuestros símbolos nuestras banderas para confundir el arte de gobernar es casi un arte de confundir entendieron estos nuevos gobiernos que cuando los de abajo somos fuertes la represión no sirve para tumbarnos entonces confunden instalan la confusión un ejemplo bien reciente Brasil en junio de 2013 hubo manifestaciones en 353 ciudades brasileñas millones de personas en la calle porque el precio del boleto de autobús una dirección de autobús es como de 20 pesos mexicanos y esas manifestaciones de millones en las calles fueron un golpe demoledor contra el partido de los trabajadores ex partido de izquierda fundado por Lula y tantos otros las movilizaciones no fueron espontáneas fueron el fruto de 10 años de trabajo del movimiento pase libre y de otros movimientos urbanos que en esos 10 años hicieron cientos de manifestaciones en todo Brasil destruyeron molinetes hicieron teatro de calle para oponerse a este aumento a los aumentos que es especulación y despojo urbano y cuando la policía militar los golpeó brutalmente ahí millones los acompañaron en las calles ¿qué hizo el PT ante las manifestaciones? dijo que los manifestantes le hacen el juego a la derecha porque había algunos manifestantes que hablaban a favor de la derecha o que pedían golpe de estado pero en vez de discutir los motivos de la manifestación acusan a los manifestantes de ser de derecha se trata de instalar la idea de que toda manifestación contra un gobierno de izquierda entre comillas es ser de derecha o sea los nuevos movimientos el movimiento pase libre los sin techo le estarían haciendo el juego a la derecha han llegado a decir que las movilizaciones de junio de 2013 son revoluciones de color de esas que impulsan los yanquis cuando quieren derribar un gobierno pero lo que no dicen y los intelectuales del partido de los trabajadores no dicen que Petrobras la Pemex de Brasil se robaron entre el PT y otros partidos ¿cuántos se robaron? 4 mil millones de dólares 60 mil millones de pesos mexicanos entonces cuando la justicia investiga dicen lo mismo no son los medios es la derecha que nos quieren tumbar o sea esa confusión la desaparición entre lo que es izquierda y lo que es derecha segundo segunda forma de actuar de los gobiernos progresistas en este aspecto de confundir consiste en apoyar un grupo de militantes contra otro grupo de militantes para enfrentarlos pero uno de los grupos luego sabemos siempre cuenta con apoyo y financiación del gobierno y esto es más sutil en Argentina hay un ejemplo muy claro los militantes luego de mucho trabajo en las periferias instalan bachilleratos populares que son escuelas para adultos que no han terminado de estudiar para que vayan allí y luego el gobierno como saben que ahí empieza a organizarse la gente en los barrios y empieza a acudir masivamente al bachillerato el primer mes cuatro, cinco luego más de cien a doscientos metros a dos cuadras ponen un bachillerato del gobierno financiado con maestros que ya no son militantes sino que son financiados mientras que el bachillerato popular levantaron ladrillo por ladrillo los compas trabajando aquí lo hace toda una empresa pero al bachillerato le ponen Che Guevara o Pachamama y eso confunde y la gente que no sabe dice bueno el bachillerato Che Guevara y no sabe que es del gobierno eso es parte de la acción política de los gobiernos progresistas y eso lo complementan con políticas sociales la bolsa de alimentos un pequeño subsidio etcétera se trata de dos dispositivos juntos movimientos que parecen populares pero son oficialistas y a la vez políticas sociales ¿qué busca esto? algo fundamental desgarrar destruir el tejido comunitario militante destruir las comunidades de base la capacidad de organización y de lucha para muchas personas que estuvieron en movimientos ahora el Estado les resuelve la vida o por lo menos sus mayores urgencias pero para los cuadros y dirigentes de esos movimientos ese apoyo del gobierno es una escalera para adquirir bienes personales y confunden otra cosa institución y práctica la comunidad el movimiento son prácticas o dicho de otro modo las prácticas colectivas los trabajos colectivos que le llaman ustedes son los que hacen comunidad la comunidad no es una institución el movimiento no es un aparato es las prácticas colectivas la que le dan forma sino lo demás es una cáscara vacía tercer punto aumento de la represión yo pensaba y esto parece un delirio que bajo los gobiernos progresistas hay más represión yo pensaba que pese a todo lo negativo los gobiernos progresistas por lo menos había menos represión y me doy cuenta que era una mirada superficial y racista la mía y voy a dar datos para que no crean que estoy delirando aunque puede ser que esté delirando o por lo menos deliro con datos concretos un dato Argentina en la década de Menem Menem era un presidente neoliberal antiobrero represivo allá hay una una cosa de la represión policial que se llama gatillo fácil que te matan así porque sí entonces por gatillo fácil esto es un dato de la Correpi que son compañeros coordinadoras contra la represión policial e institucional en la década horrible neoliberal la policía mataba por gatillo fácil 60 jóvenes por año ¿verdad? uno por semana en general jóvenes pobres de barrios populares en la en 10 años tomados de Kirchner en la década progresista por los derechos humanos contra la dictadura por la memoria etcétera la policía mata cuatro veces más 239 exactamente jóvenes por año ¿y cómo es posible que bajo el progresismo se maten cuatro veces más que bajo el neoliberalismo más duro? este es un dato real en Brasil el mapa de la violencia que lo publica el gobierno desde 2002 que fue el último año neoliberal comillas neoliberal porque sigue habiendo neoliberalismo y en el 2002 gana las elecciones Lula y sube el PT al gobierno en los 10 años siguientes el número de jóvenes blancos asesinados cayó un 25% pero el número de víctimas negras creció un 38% vean ¿no? menos blancos muertos más negros pobres muertos en el nordeste que es la zona más negra de Brasil el estado de Bahía y otro el gobierno admite que los jóvenes negros tienen cinco veces más posibilidades de ser asesinados que los jóvenes blancos hay una campaña en Brasil que se llama realla o será muerto reacciona o serás muerto reacciona o serás muerta que asegura que se está viviendo un genocidio de pobres negros e indios en Brasil bajo el gobierno de Lula y de Dilma esto no es una exageración es lo que lo que dicen los movimientos y les voy a poner un pequeño dato ¿cómo andamos de tiempo Carlos? no pero maravilla les voy a dar un dato que pocos conocen el estado de Bahía es gobernado por el PT hace muchos años y el gobernador actual es del PT en primeros de febrero si hay alguien hay gente de Brasil por ahí si me equivoco me dicen los primeros de febrero hay gente de Porto Alegre anarcos nos conocemos entonces en los primeros días de febrero en una favela de Bahía la policía mató a siete decir negro en Brasil es decir joven pobre ¿verdad? siete y a los dos días mató seis más creo que fueron tres en total el gobernador de izquierda fue interpelado por los medios y dicen ¿cómo pasa esto? y miren lo que responde este canalla dice exactamente lo siguiente cuando un jugador de fútbol tiene el balón ¿verdad? tiene un segundo para decidir y está cerca de la portería si mete el gol o no si mete el gol va a ser aplaudido entonces dice el policía tiene lo mismo que el jugador de fútbol tiene que decidir en un momento si dispara o no entonces eso es el progresivo entonces cuando yo digo que Peña Nieto y entre Peña Nieto y Mujica no hay mayor diferencia o solo de forma estoy hablando de esto no solo de la muerte del asesinato y de la corrupción sino de la justificación lo pueden buscar en internet y si no me piden se los mando por internet los datos o le preguntan a los compas de Brasil el movimiento Madres de Mayo en Brasil que surge en el año 2006 porque uno de los mayores genocidios en la historia perdón masacres en la historia de Brasil sucedió en un mes de mayo en San Pablo cuando el narco atacó comisarías y varias cosas de la policía la policía furiosa porque mataron a varios policías sale por los barrios negros y empieza a disparar y mata a 500 en una semana y se crea el grupo Madres de Mayo y el grupo Madres de Mayo dice que entre 1990 y 2012 años de democracia hay 25 masacres una por año en el Brasil democrático y de izquierda sigue habiendo masacres Mujica dijo 3 de noviembre de 2013 la soja merece un monumento porque es una planta que nos trajo rentabilidad no habla entonces yo me pregunto ¿cómo encajan estos datos que di cuando hablamos de progresismo? lo que hubo en realidad es integración de los pobres a través del mercado y del consumo no hay derechos para los de abajo la salud sigue siendo de segunda la educación sigue siendo de mala calidad pero pueden comprar un plasma pueden comprar un televisor un coche y eso esto es uno de los núcleos de la regeneración de las cabezas de la hidra que había comentado hoy y para terminar tercer punto ¿qué diría si yo estuviera arriba de una ceiba álamo sobre esto que acabo de decir si me tocara ser sentinela allí en el sur donde vivo diría que se está viniendo un exterminio que primero es de esta manera suave que detrás inmediatamente viene el genocidio duro el armado pero sobre todo diría cuatro cosas y es eso lo que me quiero concentrar primero diría cuidado con la vía institucional cuidado con la vía electoral el progresismo consiguió instalar de esta manera y esto no es menor una cultura política que dice que se puede cambiar el mundo sin conflictos más aún que los conflictos son peligrosos los que encabezan los conflictos le hacen el juego a la derecha y pueden incluso ser terroristas otro dato al pasar ¿saben ustedes que en Ecuador hay dos en el Ecuador de Correa de socialismo del siglo XXI hay 200 dirigentes indígenas encauzados por la justicia por terrorismo y boicot acusados ¿por qué? por cortar rutas por ocupar haciendas en un país que se dice del socialismo del siglo XXI segundo diría que eso que llaman democracia electoral representativa ya no existe que es una forma de totalitarismo es un estado de sección permanente para los de abajo cito a un señor que se llama Agamben una maravilla un tipo que estudió los campos de concentración y dice el totalitarismo moderno puede ser definido como la instauración a través del estado de excepción de una guerra civil legal que permite la eliminación física no sólo de los adversarios políticos sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema político y yo creo fin de cita que confiar en las instituciones es peligroso porque las instituciones con la excusa de la seguridad y del narcotráfico nos instalan un estado de excepción o sea de guerra permanente y eso no depende de quienes estén en el gobierno es algo más complejo la democracia electoral es hoy la cobertura legal del estado de excepción encubre y justifica el genocidio contra los de abajo tres diría que la vía institucional contribuye a regenerar las cabezas de la hidra porque siempre va de la mano de la desarticulación de nuestros espacios de autonomía en esta etapa genocida del capitalismo debemos ser autónomos lo más autónomos posibles que para derrotar la hidra supone defendernos hacerle daño golpearla y a la vez crear autonomía en nuestros espacios impedir de las formas más diversas que no nos invadan nuestros espacios es una lucha con dos dinámicas y por último estamos nosotros es lo último que diría desde arriba de una seiba álamo creo que lo que vemos nos debe servir como espejo y aquí perdónenme porque pero voy a hablar en primera persona no por ego bueno el ego no estamos exentos de ello pero porque es muy fácil escudarse en el todos nos falta tenemos bueno yo tengo yo me falta entonces quiero decir me pregunto cuánto tengo que aprender cuánto tengo que crecer cuánto tengo que dejar de ser lo que soy para estar en condiciones de enfrentar la hidra y de crear un mundo nuevo mi impresión es que todavía me falta nos falta mucho y mi impresión es que nos queda por delante y me queda por delante desafíos enormes ¿qué hago? hago ejercicio para estar más fuerte para enfrentar la hidra práctica de tiro no está de más no está de más es importante no se habla de esto pero hay una cosa que tiene que ver con la ética con la disposición de ánimo que es fundamental yo creo que los que nos consideramos rebeldes o revolucionarios todos los días tenemos que como hace el que hace un monumento en piedra o en madera que hace tallado tenemos que tallarnos que esculpirnos que cincelarnos para ser mejores todos los días y yo tengo que hacer eso tenemos que ser mejores no más grandes ser mejores no para brillar más y ser más importantes sino para ser menos para ser más chiquito ser más pequeño para algún día estar a la altura de las bases de apoyo que la escuelita nos enseñaron que para resistir solo es necesario dignidad dignidad y más dignidad muchas gracias 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 gracias